Tierra es mi cuerpo, agua mi sangre, viento es mi aliento, fuego mi espíritu. Tierra es mi cuerpo, agua mi sangre, viento es mi aliento, fuego mi espíritu. Tierra es mi cuerpo, agua mi sangre, viento es mi aliento, fuego mi espíritu. Tierra es mi cuerpo, agua mi sangre, viento es mi aliento, fuego mi espíritu. Tierra es mi cuerpo, agua mi sangre, viento es mi cuerpo, agua mi sangre, viento es mi cuerpo.